Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este coche de choque gigante que se puede manejar por la ciudad y que se luce en este video que está junto a esta nota noticiosa y bueno, la última creación de este ingeniero jubilado hace realidad un loco sueño de infancia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los automóviles de choque forman una entrañable parte de los recuerdos de infancia cualquiera como yo por ejemplo y también de juventud sobre todo en aquellas largas tardes feria veraniega donde con 500 pesetas podía ser el rey del mambo y bueno, vueltas y vueltas sobre esa mediática pista, siempre pisando a fondo el acelerador, el único pedal que existía y girando con mucho cuidado para no terminar dando vueltas como una peonza y bueno, por no hablar de su particular marcha atrás que tenía su truco porque no había palanca de cambios y como no, golpes y más golpes y bueno, pocas formas existieron mejores de fundir dinero y horas en una diversión tan sana como Canberra con el aliciente de las potenciales relaciones sociales bueno, pero seguro que en uno de esos momentos se desease, en uno de aquellos momentos se desease poder lanzar el chocante cochecito fuera de su confinamiento de luces, chispa y música de camela y prolongar así la diversión más de lo que marcaba la bocina, la caseta y el presupuesto para más fiches bueno, porque para que sepas que alguien precisamente en Estados Unidos hizo realidad aquella fantasía y consiguió tener su propio automóvil de choque, o sea, su propio coche de choque con permiso para manejarlo por la ciudad y bueno, al otro lado del Atlántico, o sea, aquí en América la gran felicidad que hay para homologar y circular con casi cualquier artefacto es una inspiración para personas como Dan Jairi Horkov este veterano ingeniero de 72 años de edad disfruta cada día de su jubilación como si fuese el último exprimiendo creatividad para construir aparatos de lo más insultado y bueno, el último de ellos es este coche de choque gigante una reinterpretación a gran escala y con algo de libertad artística de lo que se puede encontrar en el parque de atracciones es Key Nobles en Pensilvania y bueno, en Pensilvania y precisamente en la ciudad Ellisburg y bueno, su aspecto que sigue los canones de los grandes sedanes y camionetas de American Wave or Life en los años 1950 captó el entusiasmo del protagonista de esta nota noticiosa quien invirtió 8 horas de investigación en situ recopilando cada uno de los detalles que requería para fabricar su réplica y bueno, la pandemia del año 2020 se metió por medio pero eso no amedrentó a Jairi Horkov bueno, un nombre bastante difícil de pronunciar más bien al contrario aprovechó el tiempo para crear y dar forma a la carrocería de su coche hecho con fibra de vidrio y bueno, una vez terminado este vehículo le asentó sobre un bastidor con tres ruedas profulsado por el motor de un viejo modelo de un viejo coche marca Chevrolet modelo Aveo en su parte trasera y bueno, el resultado es un artefacto de casi 4 metros de longitud por 2 de anchura y metro y medio unas dimensiones que prácticamente duplican las de un coche de choque de verdad pero ni eso ni su aspecto divertido y gracioso sonrojan al viejo ingeniero que lo maneja tan alegremente por la ciudad desde su gigantesco volante que no extrañaría que procediera de un camión y bueno, ya que sí lo más bizarro de este bizarrísimo vehículo es que posee todos los papeles y permiso para circular entre tráfico abierto y bueno, con esto bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, ya que sí